La Cámara Argentina de la Industria del Software es una cámara que agrupa a casi 500 compañías de manera directa, pero junto con todas nuestras entidades, redes, polos y clúster de todo el país, entre el que se encuentra el clúster de misiones, reunimos casi 900 compañías que representan a las 5.000 compañías que tiene el sector. En un mercado de 4.000 millones de dólares, de 100.000 trabajadores y creciendo. ¿En la Argentina? En la Argentina, claro. O sea, a ver, el desarrollo de software o el trabajo basado en el conocimiento tiene esta última dos cifras, 100.000 trabajadores... Solo en el software, porque la industria del software, los servicios basados en el conocimiento son mucho más grandes. Son casi 400.000 personas los servicios basados en el conocimiento. Entonces, software son 100.000 profesionales que se dedican a la industria del software. Ahora, usted viene de Tandil. Yo soy sanjuanino, que fui a estudiar a Tandil. En Tandil fundamos un parque tecnológico, así como lo están haciendo ustedes hace 25 años. Y la verdad que floreció un ecosistema entre la universidad, la industria, el gobierno y las empresas informáticas, que hoy le da trabajo a más de 1.500 chicos, están... ¿Cuántas empresas hay radicadas? Casi 40, ¿no? 40 empresas. En una ciudad de 150.000 habitantes. ¿Y cuántos chicos trabajan en software? Bueno, en software hay 1.200 programadores, pero todo el ecosistema es arriba de 1.500 personas. O sea, en una ciudad de 150.000 habitantes, 1.500 están dedicados a esto. Es impresionante. Es de un impacto impresionante. Impresionante. Y es lo que está pasando en todo el país. Nosotros lo que le estamos diciendo a la sociedad, y sobre todo a los chicos y a los jóvenes, que miren con cariño la tecnología. Nosotros tenemos un sueño de cambiar esto de mi hijo el doctor por mi hijo el programador. Claro. Y publicábamos los sueldos la semana pasada de lo que se está pagando en la Argentina. Y un chico que recién empieza está en unos 20.000 pesos, digamos, ya en su salario bruto. Pero uno experimentado puede llegar casi a 40.000 pesos en promedio en el país. Pero va a depender de él, porque la verdad que es una profesión sin límites. Porque hay un cambio tecnológico tan grande que esto recién empieza. ¿Y qué produce Tandil? Yo quiero imaginar, porque además la gente que nos mira y que está con la economía tradicional, está acostumbrada a producir algo que se vende y se vende o se entrega o a nivel local. ¿Qué hace Tandil y hacia dónde vende? Casi el 60% de lo que vende Tandil, y eso lo puede decir más la cámara local, digamos, pero lo exporta, lo exporta a Estados Unidos. Nosotros exportamos el 50% a Estados Unidos, el 35% a Latinoamérica y el 15% al resto de los países del mundo. O sea, Tandil no le vende a Tandil. A eso voy. Casi no le vende a Tandil. Que no tiene importancia la realidad de la economía local. La potencia muchísimo, porque la verdad que en el turismo y en lo que tiene que ver con la industria, con la industria que ha caracterizado a Tandil, y sobre todo lo agropecuario, o sea, la tecnología que se ha metido en todo el proceso productivo agropecuario, gracias a que Tandil tiene un ecosistema, ha sido muy grande. Pero su ingreso muy importante viene totalmente afuera. O sea, que es un ingreso genuino de dinero hacia la ciudad. Estaba pensando, y siempre hablamos de posadas especialmente, una ciudad con miles de empleados públicos y miles de empleados de comercio, pero muy sujeta al vaivén de la economía de frontera, al tipo de cambio. Entonces, en este momento, lo que está pasando en el último año con la devaluación, es que todo el dinero que se cobra de los sueldos se gasta en Paraguay. Entonces, la ciudad queda impactada y no tiene ninguna fábrica. Pero tiene tres universidades en 70 kilómetros a la redonda, que produce todos los años profesionales del software. Una gran oportunidad. Absolutamente, sobre todo porque ustedes están teniendo una infraestructura de comunicaciones muy importante. Que las comunicaciones son como la importancia del agua en la navegación, en la industria del software. O sea, sin eso nada existe, que puede desarrollar a más de 70 localidades en toda la provincia y generar algo totalmente ajeno a las fronteras y que esté atado a la economía mundial. Eso puede generar un impacto local muy fuerte para ustedes. Por supuesto que la macro siempre es importante y tiene que haber modelos de frontera que no afecten. Pero acá hay una oportunidad para los chicos única y para los jóvenes y para que los padres entiendan que acá hay un futuro promisorio para aquellos que decidan estudiar programación a través de estas tres universidades, de los planes del 111.000 que se mencionaba antes. Pienso que es una gran oportunidad que misiones y posadas en particular no se puede perder. ¿Y cuál sería con la experiencia de haber estado en la fundación del clúster en Tandil, con nada menos que presidir la Cámara de Desarrollo de Software de la Argentina? Tres cosas que deberíamos tener en cuenta aquí en la provincia de Misiones. Tres consejos, tres sugerencias. Primero, el Estado tiene un rol primordial. Así como existe la obra pública, existe la obra pública digital. Esa obra pública digital, o sea, digitalizar el Estado tiene que dejar como efecto colateral una industria local mucho más fuerte de software. Segundo, tiene que persistir en la educación. Acá la palabra clave es educación, educación, educación. Y tercero, creo que la sociedad tiene que empezar a entender que hay una transformación productiva a la cual no se puede perder y que le tiene que entender que los chicos tienen que pasar del Internet del consumo, de los videojuegos, del Facebook, del Instagram y demás, a la Internet de la producción. Ese es nuestro desafío. No estar de este lado atrapados por la tecnología, embebidos por la tecnología sin producir, sino usar ese conocimiento para generar nuevas tecnologías y sobre todo para generar valor agregado como lo que hacen ustedes en contenidos y en plataformas comerciales que hagan que Posadas surja fuertemente con la revolución industrial. ¿Y las principales demandas hoy por dónde están? Mirá, las principales demandas están hoy en la oportunidad en lo financiero, en las telecomunicaciones, en la industria 4.0, en la Internet de las cosas, en la robótica, en sobre todo lo que tiene que ver con el agro 4.0. Esto lo digo porque esta es una zona yerbatera, tabacalera, que tiene una oportunidad de poner chips en todos y cada uno de los lugares de su traza productiva para hacer todo mucho más eficiente y con mayores margen de ganancias que no dependan de los vaivenes del precio del commodity, sino de que le agregué valor a eso que estoy produciendo. Entonces, es una gran oportunidad ahí también. Bueno, y la verdad es que uno imagina y ve que el mundo está en ese camino. El gran desafío es recordarle a los empresarios que hay gente acá que lo puede hacer. La queja de muchos desarrolladores de software es que las empresas traen todo enlatado de afuera, como que no confían todavía en todo lo que se puede producir acá. Yo creo que tiene en Misiones un nivel muy importante para aprovechar. No dejen que el talento de ustedes se consuma solo en el exterior porque debe estar ocurriendo. Está pasando. Chicos de Posadas premiados en México. Tal cual. Premiados en Microsoft hace poquito. Chicos de Posadas, bueno, trabajando en Paraguay para multinacionales. Y todo ese talento tiene que quedar en Misiones. Además se formó acá ese talento. Tal cual. Estamos pasando del capitalismo al talentismo. El talento es la nueva moneda. No dejen que se las roben. Bueno, decía básicamente esto. Y finalmente, dice, el rol del Estado, lo importante, el Estado y el sector privado y el sector que desarrolla software. ¿Qué debería pensar? Las dos o tres cosas que debería pensar. Nosotros deberían pensar primero en que esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Tener cortoplacismo en la tecnología no da ningún resultado. O sea, piensen a cinco años mínimo. Piensen dónde van a estar dentro de cinco años. Inviertan y lo más importante es siempre insistir haciendo, no foco porque no alcanza, sino láser en especialización, de lo cual pueden ser muy, pero muy buenos para diferenciarse en la oferta. ¡Gracias! ¡Gracias!